bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas juntas de dilatación en los puentes en las carreteras a un pegado algún susto alguna vez con ellas vamos a hablar del tema arrancamos bueno y porque este tema porque este tema porque tengo un suscriptor que hace un tiempo tuvo un susto con una junta de dilatación de la carretera que se le fue el camión y no se lo esperaba no se lo esperaba no se dio cuenta no sé pero lo estábamos comentando por por cello cello esa aplicación que tenemos donde charlamos todos los días un buen rato y las noches también tenemos turno de noche así que está en el play store o la descargáis y podemos podemos hablar si queréis hablar con otros suscriptores y conmigo también bueno pues decía que este este suscriptor tuvo un susto tuvo un susto y voy a preparar un vídeo hablando del tema y hablando de cómo podemos minimizar el susto porque evitar casi que no lo podemos evitar estas juntas de dilatación como sabéis son de metal unas son estrechitas otras son más anchas os voy a dejar imágenes que irán saliendo por aquí y bueno para qué consisten pues consisten básicamente para que el puente se mueva y no se tronche por la mitad como como si coges un espagueti y lo rompes no pues para eso sirven no sirven para otra cosa simplemente para las dilataciones que tienen las estructuras pues que y los movimientos porque tienen movimientos pues que no se tronche la estructura que no se rompa la estructura en sí pero claro si estamos en línea recta está muy bien porque no pasa nada pasa por encima de ella y ya está pero qué pasa cuando te toca en una curva por aquí saldrá alguna otra animación pues que te puede llevar un susto te puede llevar un susto porque hay juntas muy pequeñas como he dicho y juntas muy grandes y el tamaño de contacto con el suelo de nuestra rueda apenas son 30 centímetros cuadrados ya que tampoco vamos muy lejos de contacto con el suelo qué significa eso pues que perdemos adherencia perdemos adherencia y se nos va se nos va se puede ir adelante se nos puede ir de atrás atrás es más difícil dado nuestra nuestro eje que tiene cuatro ruedas pero se puede ir sobre todo si nos cogen bajada nos coge sin traccionar vale y se nos puede ir es más difícil pero puede pasar y sobre todo de adelante que yo considero que es peor lo de adelante porque adelante llevamos el volante y cuando nos hace la tontería nosotros queremos rectificar esa tontería y lo empeoramos lo empeoramos o sea estamos dando más giro de lo que deberíamos darle y cuando la rueda vuelve a tener adherencia digamos que se cierra más de lo que debería entonces eso es lo que quiero tratar más no sobre todo el subviraje que podemos tener al paso una junta de dilatación sobre todo en curva y sobre todo bajando bajando o llaneando o sea cuando está llanito o cuando estás bajando porque cuando está llano muchas veces levantamos el pie y vamos por inercia igual que vamos cuando vamos bajando entonces no estamos traccionando ahí no le estamos dando agarre a ninguna de las ruedas simplemente nos dejamos llevar y es ahí cuando más peligroso es porque cuando las ruedas traccionan pues traccionan no y aunque pierdan un poco de adherencia siguen traccionando sin embargo cuando nos dejamos caer vamos a lo que sea a lo que pase y para eso traigo dibujitos para eso traigo dibujitos que yo sé que os gusta que pinte en los papeles y os voy a explicar con los dibujitos lo que pasa lo que pasa cuando nosotros intentamos corregir y cómo podríamos minimizar las cosas ojo es importante que entendáis lo que os quiero decir es decir va a haber un momento en que me vais a escuchar decir traza la curva de tal manera que vale eso es relativo es relativo a la velocidad que lleves al ancho de la vía a la curva a muchas cosas vale pero lo vamos a ir viendo ahora así que venga vamos a coger el papelito y vamos a pintor rojear bien 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 aquí tenemos el papelito y los boli si escucháis un zumbido un pequeño zumbido desde el aire acondicionado de parado que ya tengo porque hace un calor de mil demonios bueno no lo tengo listo lo vamos a hacer sobre la marcha y qué es lo que voy a pintar pues voy a pintar básicamente una rueda vista desde arriba y la trayectoria que lleva la rueda y las trayectorias que se suceden cuando pasamos por una junta de dilata así que venga vamos a pintar una rueda y a ver cómo me salen los dibujitos que yo por aquí he estado practicando veis aquí la una rueda de vista desde arriba a ver si quiere pintar esto ahí no lo haremos muy grande uy bueno una rueda vale espérate que la voy a pintar así y que lleva un sentido de giro a ver si me sale con una curva no digamos que el eje de la rueda es esto vale o sea que estamos torciendo y ese sería la trayectoria vale ahora vamos a pintar la junta de dilatación y con el rojo a ver si distinguís colores yo creo que voy a hacer un poquito más de zoom quizá ahí no y cómo la podemos hacer bueno pues vamos a hacerla por aquí y vamos a hacerla por aquí esta parte de aquí es la junta ok qué contacto tenemos con la rueda pues ya lo estáis viendo este contacto de aquí vale esto en condiciones normales si no hay junta de dilatación tú sigues la trayectoria pero qué pasa que tanto en seco como en mojado cuidado que he mojado mucho más por supuesto aquí se suceden varias cosas vale tenemos la junta tenemos la rueda con el eje el eje no lo tenía que haber pintado porque ahora nos va a causar un poco de de problemas con las flechitas y la línea en azul que es la trayectoria normal qué pasa cuando entramos así no me da igual que aunque vayas despacio aunque vayas despacito siempre vas a tener un subviraje porque lo que nos pasa aquí con la rueda de dirección es un subviraje pues muy sencillo ahora con el rojo vamos a intentar lo voy a intentar pintarlo bien vale qué pasa cuando llegamos a este punto vamos a poner el centro vale más o menos que la trayectoria ya no es esta sino que se nos va a desviar un poquitín la trayectoria por el subviraje ¿a que sí? este punto de aquí lo he puesto en el central lo he puesto en el central para que me den las flechas para no tener que hacer mucho rinco rango vale cuando nos pasa esto cuando nos pasa esto ¿qué hacemos nosotros con el volante? bueno pues con el volante esto es un volante venga ¿qué hacemos nosotros con el volante? que inmediatamente le giramos un poquito a la derecha porque hemos perdido la línea principal y vamos por esta y le giramos un poquito a la derecha nada es una corrección minúscula vale que nosotros hacemos y ahora viene el siguiente problema ¿qué pasa cuando llegamos la rueda llega a este otro punto? que volvemos a recuperar la adherencia y la trayectoria original ¿verdad? aquí aquí en este punto nos vamos a desviar hacia la trayectoria bueno a ver en este punto sería en este otro ¿vale? me he equivocado perdón perdón aquí 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 ¿qué pasaría aquí? que volvemos a recuperar la trayectoria la trayectoria original ¿vale? y aquí se forma un ángulo ¿verdad? y aquí se forma otro ángulo se forman dos ángulos bueno ese es el ángulo de deriva que sería ¿no? que nos desviamos pero bueno no vamos a entrar con ángulos pero como veis aquí que ya hemos pasado ya nos hemos desviado pero aquí volvemos a coger la trayectoria original ¿qué pasa cuando nosotros le hemos dado giro al volante? pues que en vez de volver al giro original nos vamos a venir más para acá porque al enganchar la nueva adherencia y al tener más giro de volante vamos a cerrar la dirección en nada lo hemos cerrado según hemos perdido la adherencia ya hemos cerrado nosotros la dirección y por tanto al volver a coger adherencia ya no vamos a recuperar la inicial vamos a darle otro giro y aquí es cuando nos pega el susto aquí ¿por qué? porque ahora para corregir esta otra que llevamos tenemos que girar otra vez y aquí nos podemos estar así un rato hasta que consigamos colocar el camión ¿cómo podemos subsanar esto? bueno cuando veamos que vamos a entrar en una junta de dilatación pues controlar controlar qué tipo de curva puede ser vale vamos a poner un carril una carretera normal con línea continua y todo vale vamos a poner la junta de dilatación aquí tocando las narices en el medio vale y nuestra trazada normal que sería pues básicamente así pues la podemos variar y aquí es donde yo quiero que me entendáis que me entendáis porque no se trata de hacer un Carlos Sainz ¿vale? en Rallis no hay Fórmula 1 o modificarla de tal manera que nos acerquemos aquí esta segunda línea que he pintado y que es un poquito más recta que esta otra que hace un poco más de curva ¿con qué fin? pues con el fin de que las ruedas me pongo por aquí de que las ruedas pasen lo más recta posible por la junta y que no estén torcidas esta es la junta y esta es la rueda eso es lo que tenemos que evitar entonces al hacer esa trazada y mantener este contacto que son segundos rectos ¿vale? vamos a evitar esto vamos a evitar esto obviamente tienes que saber la curva si has andado más veces por ella te la vas a saber si no no yo esto lo suelo hacer cuando llego a Béjar en el viaducto cuerpo de hombre abajo dirección sur hay una curvita se acaba el puente y hace curva entonces ¿qué es lo que hago? pues me ceño un poco a mi carril a la izquierda y trazo la curva el trocito de la junta perdón la trazo recto paso por ella recto y al pasar recto por ella pues digamos que en vez de seguir aquí me acerco un poco más al arcén ¿no? o una trazada distinta dentro de tu carril que se puede ¿vale? esto es lo que quiero que entendáis que hay que cogerlo con pinzas ¿vale? las trazadas dentro del carril los movimientos laterales dentro del carril están permitidos siempre y cuando no pise las líneas longitudinales líneas longitudinales son las del centro no se cuentan las de los arcenes pero bueno una trazada un poco distinta para intentar pasar por la junta de dilatación con la rueda lo más rectas posibles sin tener las giradas sin tener esto recordad que esto es la junta sin tener a ver que lo veáis más derechito así ves que la rueda está inclinada respecto a la junta pues eso es lo que vamos a evitar haciendo esas trazadas ¿no? bien otra forma bueno la estamos viendo venir la estamos viendo venir entonces lo que sí hay que coger es no darle este primer giro al volante sino dejarlo agarrarlo con firmeza y que no se mueva de ahí nosotros vamos a sentir el desplazamiento esa deriva la vamos a sentir pero va a ser nada porque enseguida en cuanto llegue a este otro punto que hemos pintado va a recuperar la inicial la trazada inicial entonces sí que vamos a hacer así y ya está de la otra manera cuando sentimos que hace y nosotros lo que hacemos es girar lo que hemos pintado aquí y producimos este este golpetazo que luego hace el camión y se cierra demasiado tú imagínate que estás en una carretera sin arcén con alquita miedo con el hormigón pues este giro lo que te puede provocar es que te des directamente a la derecha digo a la derecha porque lo hemos pintado a la derecha así que en resumidas cuentas como las juntas de dilatación las estamos viendo venir y habéis visto que las hay de muchos tamaños esto es lo que ocurre el subviraje retornamos a la dirección inicial y si nosotros tocamos el volante le cerramos de más mantener el volante firme sin girar dejar que haga tiki ya está porque en cambio lo va a hacer tiki y va a volver a recuperar lo inicial vale o si os sabéis la carretera o veis que tenéis un carril ancho podéis hacer una pequeña trazada distinta distinta a la convencional para pasar por lo menos con las ruedas directrices rectas rectas por la junta de dilatación esto es lo más difícil esto sale una de 10 si te conoces la carretera obviamente te va a salir siempre pero si no te la conoces dices uff caramba que pasa cuando nos encontramos una curva muy cerrada en un puente en un viaducto con un solo carril y ahí se te va también porque ahí ya sí que dan miedito de verdad porque los hay que están en plena curva o sea en plena curva bueno pues básicamente es reducir la velocidad lo máximo que puedas porque normalmente estos tipos de ejemplo que estoy poniendo son velocidades de 30 40 por hora pues adecuar esa curva adecuar la velocidad a esa curva para que no nos haga el extraño porque si vamos despacito no nos va a hacer extraño este extraño normalmente te lo hace cuando vamos a grandes velocidades grandes velocidades vamos a 90 como mucho vale entonces si vamos a 40 que también te lo puede hacer te puede hacer un subviraje si la placa de dilatación es muy grande vale es lo mismo o sea mantén firme el volante sin hacer ningún tipo de giro porque va a coger adherencia y va a retornar otra vez a su dirección original vale y bueno yo creo que ya está no puedo decir mucho más del tema espero que os sirva y espero que os hayan gustado los dibujitos así que nada muchas gracias por ver el vídeo si eres nuevo por aquí ya sabes échale un vistazo al canal si te gusta lo que ves suscríbete campanita y así sabes cuando cuelgo vídeo y si te sigue gustando compártelo con los colegas cuanto más seamos mejor más ganas tendré de hacer más vídeos por supuesto muchas gracias y nos vemos en el siguiente